Los trabajadores de la empresa de ómnibus nacionales de la provincia de Cienfuegos se reúnen el segundo martes de cada mes para intercambiar saberes y experiencias relacionadas con la seguridad vial. Espacio que propicia que los choferes se actualicen sobre las leyes del tránsito y comenten también sobre los peligros a los cuales se enfrentan a diario en sus rutas hacia otras provincias del país. Los peligros en la vía que han enfrentado los animales sueltos, los bicicleteros de noche, y los carretones que andan de noche por la vía, oscuro, que uno tiene pasado buenos sustos en la vida con eso mismo. Uno ha sufrido accidentes, pero bueno, ha pasado, nada visto, hay momentos difíciles para no tener un accidente. Entre la zona de Santa Clara, ahí es intransitable un equipo, y la carretera central, que somos los que más frecuentamos esa zona oriental, pero mi ruta es, trabajo Guantánamo, siempre la zona oriental, y la situación precaria que tienen primero las vías, los segundos son los animales. En los viajes largos, las posibilidades de que ocurran accidentes son más probables, de ahí que la preparación de los choferes y la responsabilidad en la vía resultan esenciales para salvaguardar la vida de todos los viajeros. Ya yo tuve una amarga experiencia de un búfalo en las Tunas, un carro nuevo de paquete, como lo mantengo y me gusta mantenerlo, ya también está en otro color, pero fue un búfalo. Gracias a Dios, la concentración de mi compañero en la función que estaba realizando, no dio motivo a un accidente grande, porque fue al lado de un barranco. Este espacio de intercambio se vuelve entonces imprescindible. Experiencias y saberes que, de conjunto con otros factores externos, permitirán que los accidentes en Cuba disminuyan. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.